Hay quienes dicen que por las noches o al amanecer todavía escuchan voces y risas infantiles y cuentan de extrañas muertes cronometradas y de diálogos de bulto tumba. Estoy hablando de un lugar con mucha historia, con muchos sucesos, tanto buenos como malos. Estoy hablando del Instituto Cultural Cabañas, antes conocido como Hospicio Cabañas. El Instituto Cultural Cabañas es bien conocido por ser patrimonio de la humanidad. Sin embargo, como todo edificio antiguo, además de mucha historia, acumulada desde 1805 cuando comenzó su construcción, también es objeto de leyendas. En este viejo edificio se instaló uno de los primeros relojes que hubo en la ciudad. Este fue traído de Europa, pero así como fue puesto, fue quitado después de una serie de incidentes siniestros. Se cuenta que el reloj se detenía y duraba un tiempo así. Al pasar los días, volvía a funcionar sin que nadie lo arreglara. El problema fue cuando se dieron cuenta que cada vez que el reloj se detenía, moría uno de los niños que estaban internos en el hospicio. Los sacerdotes y las monjas se percataron que eso sucedió en varias ocasiones. Entonces llegaron a la conclusión de que el motivo era aquel reloj. El reloj que marcaba la muerte de un niño. Por lo que en 1952, después de muchas muertes, decidieron quitarlo. Y así poner fin a esa cadena de fallecimientos. El reloj que marcaba la muerte de un niño.